Bueno, y el boleto educativo gratuito. El próximo lunes dejaría de considerarse este boleto en el transporte interurbano de pasajeros. ¿Qué dice FETAP? FETAP dice que han tenido reiteradas reuniones y mesas de trabajo con el gobierno de la provincia de Córdoba, con el área de transporte, para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque están atrasados en los pagos y que ellos ya no pueden sostener más esta situación. Por el otro lado, intentamos varias veces comunicarnos con el área de transporte. El viernes, cuando esto lo anticipábamos aquí en Córdoba Noticias, lo que nos dijeron es estamos evaluando la situación, la estamos considerando, nos estamos ocupando. Pero si usted nos pregunta, ¿hay una afirmación, una explicación por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, dicen estamos abiertos al diálogo? Pero FETAP también dice que está abierto al diálogo. Y el que queda en el medio es el estudiante, es el maestro, que de pronto tiene que ir de ciudad en ciudad, porque este boleto educativo gratuito se va a ver afectado para aquellos que utilizan el transporte interurbano. Muchas veces, incluso a distancias cortas, pensemos Córdoba-Villa Allende, Córdoba-Mendiolasa, y así un montón de ejemplos. ¿Qué dicen? El lunes ya no lo van a aceptar. Van a tener que pagar el 100% del boleto. No así la gente que tiene el boleto, por ejemplo, obrero, aquellos que tienen el boleto por discapacidad, esos continúan de manera normal. Vamos a tomar contacto con el área de FETAP, con el asesor Alejandro Ugalde, para que nos pueda brindar más detalles al respecto. Alejandro, ¿cómo está usted? Buenos días. Alejandra, tocalla, los saluda desde Canal C. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, a ver, en este contexto que yo puse, para que la gente entienda, porque uno siempre cuando le toca estos temas a Alejandro, el usuario queda en el medio, ¿no? De pronto buscamos las voces de los protagonistas, y agradezco que nos atienda, para considerar, ¿qué dice FETAP? ¿Por qué no pueden avanzar en continuar o darle continuidad a este boleto educativo gratuito por parte de los interurbanos? Sí, lamentablemente, como usted dice, perjudicado el usuario. La decisión no fue fácil, tomar una decisión de esta naturaleza, pues sabíamos a quiénes perjudicábamos, pero no nos quedaba otra salida. O sea, hacía muchos meses que veníamos trabajando con el Estado, advirtiéndole esta problemática, diciéndole que una de las soluciones, si ellos apostaban al subsidio a la demanda, dado que ya tanto la nación como la provincia retiraron sus subsidios a la oferta, entonces que los subsidiaran de la forma que tenían que estar pagando los pasajes al 100% de su valor. Esto es porque el boleto educativo se paga el 50%, el otro 50% lo asume como costo la empresa, y con todo este tema de quita de subsidio y la composición de lo que es el movimiento de pasajeros, cambio, donde antes los programas sociales significaban un 12% de las personas transportadas, hoy las personas transportadas bajo los sistemas de gratuidad que tiene el Estado, significan el 52%, y el BEG es el 33%, no del 55%, sino del 100%, es el 33%. Entonces lo que nosotros le pedimos al Estado, bueno, si va a subsidiar, subsidiarlo bien, es decir, si usted tiene como programa subsidiar a la gente, que nos pase bien, es una política de Estado, respetable, atendible, que uno lo puede compartir, que todo, pero que lo subsidie como tiene que ser, no con la plata del otro. ¿Y qué le han dicho? Claro, ¿qué le han dicho en las mesas de trabajo que ustedes dicen, bueno, hemos tenido reiteradas mesas de diálogo con el gobierno? ¿Qué dicen del lado del gobierno a ustedes? Porque a nosotros, por lo menos hasta el momento, no hemos tenido respuesta. Si ellos lo han reconocido desde un primer momento, tan es así que en abril, cuando se inscribió el acuerdo con el gremio, que nosotros dijimos, no lo podemos pagar este acuerdo, la provincia suscribió el acuerdo, y en el mismo acuerdo se compromete a ver los medios, los elementos, los mecanismos que fueran necesarios para hacer sustentable el sistema. ¿Por qué digo sustentable el sistema? Porque hoy está con un déficit de 4.500 millones de pesos mensuales, esto es porque el costo del kilómetro está con la recaudación en 1.200 pesos, lo que se recaudó son 1.200 pesos por kilómetro y el costo reconoció por el CEP está en 2.000 pesos. Entonces ese déficit hoy por hoy lo están asumiendo las empresas que se ven en la calle, con unidades que se van quedando, con unidades que no se pueden renovar. Por ahí en off ha dicho la provincia, bueno, que demuestren que están mal. La misma provincia fue la que autoriza a prolongar la vida útil de los vehículos. Claro. Aprovecho a preguntarle a Alejandro porque desconozco en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia que el boleto educativo gratuito en este sentido se ve suspendido por la falta de pago del gobierno, palabras más, palabras menos, es esta situación, a diferencia de lo que es un boleto por discapacidad o un boleto obrero? ¿Cuál sería la diferencia? Porque esos van a tener continuidad. Porque hoy por hoy no queríamos hacerlo global en todo, porque hoy empezamos con el educativo porque es el que mayor impacta en la economía de las empresas. Ah, bien. Pero esto me preocupa. Entonces esto es empezar por el más grave, pero no significa que los otros no corran riesgo. Sí, es cierto. Por ejemplo, el de la discapacidad. El de la discapacidad se representa más o menos un 7% del universo que se traslada. Y el problema de la discapacidad, estas cosas que uno no entiende en la provincia, al urbano de la ciudad de Córdoba sí se lo paga y al propio sistema de la provincia no le paga ni un peso. Y los demás programas tienen muy poca incidencia. Estamos hablando de un 1% de la cantidad de gente transportada. Alejandro, por último, para ir cerrando, ¿consideran lo que aparentemente se ha filtrado por parte de la provincia que no descartarían ir a la Defensoría del Pueblo para tratar de alguna manera de que ustedes no anulen esta posibilidad y sí o sí tengan que aceptar lo que es el boleto educativo gratuito? Aceptarlo. Nosotros, nuestro patrón, por decir nuestro jefe, es la secretaria de transporte. Nosotros esto se lo habíamos avisado ya hace 10 días atrás. Bien. Con presentaciones formales. Lo teníamos que hacer público, más que nada, para que la gente supiera qué es lo que iba a pasar el día lunes. Y bueno, esperaremos en estas próximas horas a ver si tenemos una llamada por parte del Estado para tratar de buscar una salida a este conflicto. Alejandro Ugalde, gracias por atendernos por parte de FETAP. No, por favor, muchas gracias a vosotros. Que tenga buenos días. Estaremos atentos a lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.